Muy buenos días, comunidad de Nauta. Soy Thais Aguilar. Saludándoles hoy lunes 17 de octubre del 2022 en este programa Contravía que emito todos los lunes a las 11 de la mañana por esta multiplataforma Voces por Media Calle. Hoy quiero conversar de un tema que a mí lo he tocado a lo largo del año en diferentes ocasiones y con diferentes especialistas. Y lo retomé a raíz de un comentario que escuché, perdón, que le leí a un colega recientemente en sus redes sociales, que afirmaba que San José se ha convertido prácticamente en una cuartería a cielo abierto. Y él se refería a la cantidad de personas que lamentablemente están en situación de calle, especialmente en el centro de la ciudad capital, al deterioro generalizado de las calles, de las aceras, de los edificios, a la inseguridad y a la percepción de inseguridad que solemos tener tanto dentro del casco central de San José como en otras zonas del gran área metropolitana. En general, a lo feo que percibimos la ciudadanía costarricense, tanto San José como en otras cabeceras de provincia. Por eso es que hoy tengo como invitado a un especialista en arquitectura y en diseño urbano. Es el arquitecto especialista, como les digo, en diseño urbano y en gestión territorial y también activista, Ramón Pendones. Ramón es socio de una empresa de arquitectos que se llama OPB y que ha liderado diversos proyectos y desarrollos urbanísticos, especialmente en el área industrial y en el área de la salud, en varias partes del territorio nacional. Y también es el fundador y director ejecutivo de la organización no gubernamental A Convivir, que es una asociación de deportistas en contra de la violencia vial y el irrespeto, que trabaja especialmente en el área de la movilidad activa y el activismo ciudadano en defensa de las personas usuarias más vulnerables en las carreteras costarricenses, que son especialmente quienes se desplazan en bicicleta y también quienes se desplazan caminando. Así que vamos a darle la bienvenida a Ramón. Bienvenido, Ramón. Hola, buenos días. Vamos a ver si logro mejorar aquí la luz. Sí, ahí se ve un poquitito mejor. Muchas gracias, Ramón. Bueno, a vos tanto como a mí me preocupa mucho el problema de nuestra ciudad, el descuido generalizado que tenemos tanto en los cascos urbanos como en las cabeceras de provincia, como en las pequeñas comunidades que se forman alrededor de nuestros cantones, ¿verdad? Y yo quería, y el título de este programa, que es la urgente transformación de nuestras ciudades, es una idea tuya, es una frase tuya, y quiero que tal vez comencemos este programa ahondando en ella. ¿Por qué es urgente esa transformación? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la oportunidad, Thais, y muchos saludos a todas las personas que nos están escuchando o viendo por Facebook Live, de Voces por Media Calle. Bueno, es urgente por la simple y sencilla razón que en el 2050 el 80% de la población mundial va a vivir en ciudades. De hecho, ya Costa Rica, que tiene muchos indicadores de país adelantado, ¿verdad? De país del mundo, en términos de salud, sobre todo en términos de educación, sabemos, etcétera, no así en infraestructura. Lamentablemente. Costa Rica, pues, tiene, sufre ya, digamos, los males, por decirlo de alguna manera, o las situaciones, tal vez para no estigmatizarla, que viven, para tampoco usar sufrir, otros países, digamos, del primer mundo, que es el envejecimiento de la población, por ejemplo, en Costa Rica también se está dando ese proceso de que se ha perdido el, digamos, ya pasó el bono poblacional. Bono demográfico. Ajá, entonces, vemos como de una forma, digamos, cónica, de la pirámide, digamos, etaria, ¿verdad? Se está transformando en una forma de flama, ¿verdad? Una forma de vulva hacia arriba, que quiere decir que el mayor grueso de la población ya está en una edad productiva y pasando ya a una edad de retiro, lo cual también nos va a afectar, nos está afectando los regímenes de tensión, ¿verdad? Bueno, uno de esos, digamos, circunstancias del mundo moderno es algo que se ha dado durante prácticamente todo, finales del siglo XIX, sucedió durante todo el siglo XIX, desde la revolución industrial, digamos, 1850, por ahí, mediados del siglo XIX, pero sobre todo todo el siglo XX y en el XXI se está acrecentando, es el éxodo rural, ¿verdad? O sea, que vamos perdiendo población en las zonas rurales porque esas poblaciones buscan mayores oportunidades o mejores oportunidades en las ciudades, porque son las ciudades los centros de producción mayores, ¿verdad? O sea, de producción económica, tal vez no, no, obviamente no de producción agrícola, pero también hemos visto cómo, cómo, digamos, países de vocación agrícola, como la misma Costa Rica, han ido migrando de este sector, de este sector de la economía a un sector de servicios, por ejemplo, entonces, ya Costa Rica tampoco tenía sector primario, creo que es el industrial, era bastante débil, ha aumentado, pero en zonas francas y en otro tipo de industria que no, tal vez no permea tanto en la sociedad como las industrias que se establecen en las zonas francas, que siempre son, pues, bienvenidas y potencian la actividad económica y generan encadenamientos, sin embargo, esa distribución de riqueza no se queda toda en el país, está claro, se va. Y, bueno, entonces, otros sectores que normalmente distribuyen mejor la riqueza, las zonas rurales, por ejemplo, la agricultura y demás, pues, se han visto afectados por todo este proceso del éxodo rural y, bueno, el ecosistema que las personas, que el ser humano ha construido es la ciudad y, como tal, tenemos que convertirlas porque si el 80% de la población vive en ciudades y si es donde se genera toda la, digamos, o la mayor parte de la actividad económica, pero también es el lugar donde más se concentra. Los servicios. Los servicios, pero sobre todo la contaminación y los efectos nocivos al medio ambiente, el crecimiento urbano desmedido, la contaminación ambiental, la contaminación de los acuíferos, la contaminación de los ríos, el lavado de las riberas y la sedimentación, son todas estas cabezas de agua que arrastran toneladas de silla que llegan a depositarse en los mantos acuíferos, en los mantos marinos, más bien matando la vida marina, por un lado obstruyendo, digamos, toda la parte de los corales, que son los bosques que oxigenan nuestros mares, y también toda la polución de todo tipo, inclusive la personal, la que uno desecha vía efectos fisiológicos, ¿verdad? Vía fisiológica. Todo lo que consumimos río arriba, por decirlo aquí, a mil metros sobre el nivel del mar, en la meseta central, si yo tomo ibuprofeno, por ejemplo, y lo metabolizo y finalmente lo desecho vía orina, por ejemplo, esa orina, por más planta de tratamiento de los tajos que tengamos ahora ahí en pavas, gran partida de ese químico llega a los mares y llega a los peces. Entonces, para colmos, estamos contaminando toda nuestra industria pesquera con animales pesados, con temas tan delicados, como le digo, desde ibuprofeno hasta cocaína. Hasta los microplásticos. Y microplásticos, pero por ejemplo, sé de estudios de personas amigas mías que estudian este tema en Europa y en, bueno, doctorados y cuestiones así, que por ejemplo, donde ellos hacen los estudios de fijación de todos estos contaminantes es en los moluscos y es justamente ahí donde se ve claramente la cantidad de agentes que no tienen contaminantes y que se transmiten. Entonces, vamos a estar comiendo peces, es decir, pescados con peces que van llenos de plomo, lleno de todo, ¿verdad? Entonces... Todo tipo de químicos no necesariamente sanos. No, exactamente. Entonces, es en las ciudades donde tenemos que trabajar porque además, como le digo, Costa Rica, la matriz de consumo de Costa Rica, de consumo energético de la generación, perdón, la matriz de generación es muy limpia porque por suerte aquí usamos mucha energía renovable. Sin embargo, en el 80% del mundo, la energía se produce a través de combustión de hidrocarburos. De combustibles fósiles, sí, de combustibles fósiles. De combustibles fósiles. Entonces, la industria que más contamina, es decir, la industria, no la de la construcción, es de las que más impacta, pero digamos lo construido, las edificaciones construidas en todas partes del mundo, la demanda que tenemos cada vez más por electricidad, por sistemas de información, esta misma teleconferencia demanda internet, demanda iluminación, demanda la computadora, todo ese consumo eléctrico en la mayoría de partes del mundo es a través de combustión de fósiles, ya sea, por ejemplo, como en Polonia, a punta de carbón, en Haití, a punta de árboles que ya no quedan, o de gas o de, bueno, cualquier otro combustible fósil que estemos acostumbrados. Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Ese es el ecosistema, el ecosistema que nos estás dibujando. Exactamente. Solemos no tenerlo muy claro, ¿verdad? Es urgente. La frase no es del todo mía, quiero decir, es parafraseando, tuve la oportunidad de visitar justamente el foro urbano mundial, en representación del cantón de Curridaba, donde soy síndico y pertenezco al consejo municipal. Entonces, nos invitaron, aparte porque soy presidente de la Comisión de Innovación Urbana, entonces nos invitaron, fuimos dos compañeros, un compañero ingeniero, Gerson Zúñiga, que trabaja en Recope, y mi persona a participar en el foro urbano mundial, que en inglés se llama World Urban Forum, el número 11, WUF11, y el tema principal era transformar nuestras ciudades para un mejor futuro urbano. Claro. Perdón, ¿cuándo fue ese foro? Fue ahora en julio del 22. Ok, fue reciente, hace unos meses apenas. Sí, 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 sí. Ok, excelente. Entonces, claro, hay un... Fue el 26 en junio, perdón, finales de junio, del 26 al 30 de junio. Ok, ok, excelente. Entonces, claro, ese es el tema que se está abordando, además, a nivel global. Sí, la ONU tiene el mandato a través de sus... La ONU hace, digamos, todos los... Cada dos años hace estos foros mundiales y cada, digamos, también, periodicidad hace otros encuentros. Escuentros. Que el último, digamos, donde se adoptó una hoja de ruta fue en Quito, donde se estableció la agenda, la nueva agenda urbana mundial, 2030, que establece como, digamos, hoja de ruta, volviendo a utilizar el término, la consecución de los 17 objetivos de desarrollo sostenible que también ha establecido la ONU, que es la manera de poder subsistir como especie. Como humanidad. Claro. Sí, sí, sí. Perdón, un concepto errado que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Las personas en el mundo que, como nos creemos la cabeza de la pirámide, estamos acabando con el mundo. Y no es cierto. Es decir, el mundo va a subsistir de una manera u otra. La Tierra ha subsistido a meteoritos, a los dinosaurios. La Tierra siempre va a encontrar alguna manera de subsistir hasta que, yo no sé, explote o le choque realmente algo y lo saque la órbita. No sé cómo es la extinción de un planeta totalmente, pero vida en el planeta va a existir. Siempre va a haber. Después de que nosotros nos autoaniquilemos. Entonces, aquí no se trata de salvar la Tierra, se trata de salvarnos. De salvar la especie. La Tierra se salva sola eliminándonos como despedadores. Claro, la humanidad. Bueno, sí, en este caso, los seres humanos que habitamos en dos patas, básicamente. Exactamente. Bueno, y en este, o sea, en esta dinámica, en esto que nos contás, también vos hablas de cinco acciones puntuales que necesita el país para transformar sus ciudades. Así que me gustaría que teníamos bastante tiempo, prácticamente 45 minutos, que nos detalles cuáles son esas acciones puntuales. Bueno, esas cinco fue las que yo establecí uno siempre cuando selecciona, no sé, actividades o medidas por hacer, de alguna manera, hay un sesgo ahí de subjetividad, ¿verdad? Siempre, siempre lo tenemos. Hay un estudio científico, por lo menos, yo no hice un estudio científico, lo hice a base de experiencia, a base de... Y de estar viendo el entorno, de estar viendo tu entorno. en estos foros y, por ejemplo, mucho lo he aprendido porque yo soy arquitecto de profesión y con eso me gano la vida. Sin embargo, por mi activismo que empezó con un tema de violencia vial, pues me di cuenta que era un tema más de modelo urbano de desarrollo, ¿verdad? Estamos aplicando un modelo urbano, caduco, basado en un modelo importado de los Estados Unidos, un país cuyas condiciones desde geográficas hasta recursos naturales es totalmente diferente a la de nosotros. Entonces, Estados Unidos, por ahí de los años 50, cuando las ciudades les pasó un poco lo de también la revolución industrial, primero que se crecieron enormemente las ciudades en la época de la revolución industrial y había muchos problemas higiénicos, de saneamiento, de salud pública y todo, que bueno, todo eso se fue transformando. En el siglo XX, con el movimiento moderno se establecieron unas pautas de desarrollo urbano que no fueron las más acertadas porque iban muy dirigidas hacia el automóvil como el centro de todo. De movilidad. Entonces, ese caso se dio que entonces en Estados Unidos como le sobra la tierra y es relativamente plan en muchas partes de su país. Entonces, la expansión urbana, lo que los gringos llaman urban sprawl, me gusta la palabra porque sprawl es como una onomatopeya, como que se esparce. la expansión urbana desmedida, horizontal, es provocada porque la gente no le gustaba vivir en ciudad o las ciudades en ese momento se convertían en ciudades fantasma en las noches, ¿verdad? Porque la gente no quería vivir ahí, eran inseguras, entonces se les vendió el sueño de los suburbios. Entonces, con los suburbios se extendieron las ciudades, después también había un concepto equívoco de que las ciudades había que segregarlas por uso, entonces teníamos zona residencial, zona industrial, zona comercial, zona educativa, cosa que parece lógica pero ya nos ha enseñado que eso lo que provoca o promueve es un exceso de desplazamientos y obligadamente si no hay un buen transporte público como en Costa Rica se tienen que hacer por vehículo particular, entonces en contraposición a los otros países del mundo que la mayor contaminación se genera con la producción eléctrica en Costa Rica la mayor contaminación del aire se produce con el CO2 de automóviles pero uno dice a los automotores ¿verdad? en general y uno dice claro el sector transporte es el que más contamina sí, el sector transporte como un todo es el que más contamina pero del sector transporte hay varios tal de carga el de transporte público y el del automóvil particular es justamente el automóvil particular el que provee 43% de las emisiones de gases de efecto invernadero en Costa Rica es decir que todos nosotros desplazándonos solos en una cápsula de egoísmo como le llamo yo a los carros ¿verdad? porque son carros de dos toneladas para moverme a mí que peso 67 kilos imagínense dos toneladas para mover 67 kilos combustiendo un producto ahí que se hizo justamente por los dinosaurios y por todas las cuestiones que costaron milenios millones de años en producir una cuestión que la gastamos como si fuera agua con el tubo abierto ¿verdad? sí entonces y para colmo es una energía que el 80% se va en calor es decir es que el motor es lo más obsoleto ya tiene más de 100 años cuando 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 pasó cuando se creó pasó de combustir carbón ¿verdad? a utilizar digamos líquidos más inflama más volátiles que que genera una explosión mayor contenida en cilindros ¿verdad? es diferente a una caldera que es que lo que contiene es vapor y el vapor mueve las cosas en esto es la explosión ¿verdad? entonces por todo lado es un absurdo los carros nos venden que el carro coge uno el carro todos los anuncios de carros y el tipo después se va bueno primero en cada alto se le monta una chavala diferente según el anuncio sexista ¿verdad? sí y después se va por las riberas ahí por la costa azul francesa con unas calles despejadas cosa que no es yo tampoco en la Uruca y lo primero que se topa es esa la presa de la Uruca y la presa de la Circulvalación y la presa la presa de la 27 y la presa de Curiabate y la presa es decir no, no, somos el país de las presas y las presas no se solucionan haciendo más carreteras más carreteras sí ni alejando las calles volviendo a los cinco puntos que usted me dijo yo en su momento me pareció que 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 el primer punto es establecer una planificación urbana local y regional más allá de la meseta central porque bueno Costa Rica últimamente se ha acuñado mucho digamos la dicotomía de Costa Rica y Costa Pobre donde justamente la costa es la pobre y la riqueza es el GAM ¿verdad? igual la mayor cantidad de producción donde están los mejores índices de desarrollo y todo sin embargo la mayor pobreza y la mayor desigualdad es en nuestras costas en un país tan rico tan rico en costas y bueno esto es una herencia que viene desde justamente con la colonia porque los nuestros habitantes originarios estaban siempre cerca de los cuerpos de agua y en las costas y estas gestiones cuando Felipe II tuvo que dar una orden real de que los asentamientos no fueran en las costas por las invasiones de los de los ambos mosquitos y demás y piratas y los piratas una colonización del valle del interior del interior del país justamente si nos ponemos a ver que Costa Rica y Centroamérica es la parte más nueva de todo el mundo por eso se llama el otro trópico y un valle a mil metros en una franja tropical es el valle más biodiverso del mundo realmente el valle central era una maravilla yo me imagino cuando llegaron los españoles bueno los indígenas lo vivían siempre llegando ahí por tarbaco por ahí que fue donde llegaron por el lado de la costa y ver ese valle tapizado de un bosque primario divino y jaguares y todo y ahora lo que tenemos es una selva de asfalto de cemento cemento y humo y carlos que lo atropellan y lo matan y te violentan claro entonces sí la violencia vial es justamente una consecuencia del desarrollo urbano desmedido horizontal y con ciudad segregada ciudad dispersa en donde todo mundo gracias a nuestra linda canción de caña dulce para moler porque dice cuando tenga mi casita cuando tenga mi casita eso está en el imaginario costarricense que suerte tan bonita todos queremos tener nuestra casita y nuestra milpa y nuestra cohesión y eso ya no se puede pero desde hace mucho tiempo sin embargo aquí estamos yendo es una conformación de un imaginario que viene desde la época prácticamente de la colonia pasando por esas otras desde la canción hasta la canción esta de la de la patriótica costarricense ¿verdad? que no no estamos no envidiamos los goces de Europa que serían ciudades un poquito mejor desarrolladas yo sí envidio yo sí envidio no envidio todos los goces de Europa pero sí envidio las ciudades europeas envidio las ciudades americanas que son muy parecidas a las europeas claro que tienen desarrollo urbano sí y no sólo las de digamos con mucha influencia europea como podría decir uno Buenos Aires con la influencia argentina o española sino los mismos Estados Unidos el país carrocentrista por excelencia se está dando cuenta que ese desarrollo urbano orientado al automóvil particular ha sido totalmente fallido y ahora están revirtiendo hacia un desarrollo urbano orientado al transporte que eso es la nueva tendencia del duot o dot en términos en español es desarrollar digamos las urbes alrededor de los nodos de transporte para que buscar que sean micrópolis en vez de megalópolis que es lo que sucede ahora ciudades autocontenidas por decir autoabastecidas en donde las distancias caminables es lo que se busca que toque a un radio de 800 metros que eso es como media milla hasta 5 kilómetros que es digamos 3 kilómetros a pie y 5 o 6 kilómetros ya en un medio de locomoción de movilidad no motorizada puede ser bicicleta patinetes cosas de ese tipo entonces estos se llaman ciudades 15 minutos que es un término acuñado por un científico es vacilón como los urbanistas casi no son arquitectos la mayoría de los urbanistas famosos vienen de otras ramas de la geografía de la antropología digamos hay un urbanista español famoso salvador rueda que es biólogo y este carlos moreno es un científico que radicaba en parís y entonces la alcaldesa de parís an hidalgo ha adoptado todo este plan de ciudades 15 minutos para para que que todo lo tengamos que son ciudades verticales y mixtas para que se libere la huella se generen zonas verdes en vez de extendernos con zinc y que eso trae extensión de tuberías extensión de cableado eléctrico tapizado de suelos y todo es más bien compactar las ciudades verticalizarlas yo sé que hay una adversión a la verticalización en nuestro país mucho compite con compite con las montañas del fondo pero pero bueno bueno tal vez un poquito más bajo los no 20 pisos sino bueno eso va a depender es que cuanto más alto es más económico quiero decir las economías de escala suceden porque cuando para mí repetir pisos es más fácil que extenderme y finalmente la extensión de las ciudades va a provocar que esas montañas que no queremos tapar como un rascacielos se van a estar tapizadas con tuburios o con urbanizados con casas unifamiliares de un piso como sucede en Caracas en Brasil aquí es que tenemos el anillo de contención del gran área metropolitana que no deja subir más allá como de solo con parcelas agrícolas y otros modos de tenencia pero eso es una de las grandes presiones que hay en el mercado inmobiliario de extender ese anillo de contención urbana y eso ante la especulación inmobiliaria y las fuerzas económicas que los desarrolladores urbanos pueden desplegar y fuerzas políticas pues es un punto muy vulnerable y muy frágil de nuestra regulación que está siempre en constante revisión por parte de todas las entidades desde el post GAM al GAM es decir por la quinta o sexta proyecto GAM ¿verdad? entonces vea justamente es proyecto GAM entonces volviendo a lo mismo al primer punto para cerrar ese primero de los cinco porque si no nos vamos a entender demasiado si no nos va a tiempo buscar una una planificación urbana nacional local y regional pero más allá de la meseta central y empezar a promover herramientas de gestión de uso del suelo como transferencia de potencial edificable reajuste de terrenos o certificados de potencial adicional de construcción CEPAC estos son instrumentos de gestión del suelo en donde yo por ejemplo ahora en Costa Rica a mí la regulación me deja construir lo que yo quiera para arriba por decir algo ¿verdad? yo mientras retire me retire lo que me tenga que retirar y y no tengo una restricción de aviación civil en cuanto a la altura yo puedo construir indefinido un número de pisos en otros países hay un limitado número de pisos que le dejan construir a uno gratis por decir entonces yo digamos en Sao Pablo aquí si hay un sistema que se llama CAS coeficiente de aprovechamiento del suelo eso lo usa sobre todo la municipalidad de San José que eso está relacionado al tamaño del lote entonces por ejemplo si yo tengo un lote de 100 metros cuadrados y mi CAS es de uno yo puedo construir solo 100 metros cuadrados si tengo un lote de 100 metros cuadrados y mi CAS es de dos yo puedo construir 200 metros cuadrados ok entonces el CAS eso es lo que hace en Costa Rica cuanto más grande el lote más grande el CAS lo cual tiene su lógica pero también está está permitiendo que que se pueda construir indefinidamente y el impacto que eso lleva entonces en muchas partes del mundo a usted le dejan construir digamos un CAS 2 el doble del tamaño de su lote obviamente ahí con los retiros y hay un tema también de huella que 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 huella 70 80 80 por ciento de huella huella en San José es el 100% se puede en San José centro se puede usar el 100% del lote porque ya está urbanizado ya no hay zonas verdes pero en otras partes pues se busca siempre dejar una zona verde de absorción de agua y lluvia justamente entonces si yo tengo un lote de 100 y tengo un CAS de 2 ok puedo construir eh 200 metros cuadrados no sé en 2 o en 4 pisos si digamos si la cobertura es 50 entonces tiene que ser en 4 pisos 4 pisos de 50 metros cuadrados y eso me da los 200 metros cuadrados entonces en otras partes del mundo le dejan ese CAS de 2 pero solo solo le dejan el CAS de 2 usted sabe que tiene 4 pisos como bueno como máximo justamente y si usted quisiera construir más de 4 pisos es decir solicitar más se lo dan pero se lo se lo venden entonces ahí es un punto que la municipalidad puede obtener muchos recursos y entonces de ahí la gente que paga eh que construye 40 pesos el desarrollador tiene que comprar esos 40 40 pisos más ese espacio digamos ese espacio vertical ¿verdad? que si desgraciadamente finalmente se va ese precio el desarrollador no va a perder la plata eso se transfiere al precio de venta como usuarios vamos a pagar más por eso pero por otro lado las municipalidades van a tener más recursos en qué invertir para en desarrollar para equipamiento urbano para zonas verdes para telecomunicaciones etcétera etcétera es una por otra va a haber también más plusvalía porque va a haber mejor equipamiento urbano pero también esto se presta mucho y justamente la semana pasada escribí un artículo sobre patrimonio porque por ejemplo si yo tengo una casa patrimonial en la que yo digamos que me dan esa posibilidad de construir dos o tres pisos ¿verdad? para no poner así a poner un casa digamos que yo por posibilidad en esa casa entonces como es patrimonial no la puedo no la puedo no la puedo de 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 ¿verdad? tengo que esperar que suceda algo raro en un fin de semana o en o en unas vacaciones largas que se incendian las casas patrimoniales por hora y no se incendiaron doscientos años y se incendian en un día ¿verdad? o viene un tractor y ups la botó sin querer ¿verdad? entonces estos dueños de esas casas patrimoniales que tienen por ejemplo un casa de tres por decir y solo solo está construido un el uno de tres él podría vender esos dos pisos sobrantes o esa cantidad de potencial eso se llama transferencia del potencial edificable esa potencialidad que yo puedo construir pero que no puedo construir porque es patrimonial un incentivo para que la conserve es que ok esos ochocientos metros más que usted podría construir véndaselos a otro donde ya tiene el CAS limitado entonces es como un permiso es transferir mis posibilidades de construir que no puedo porque tengo un edificio un patrimonio o porque tengo un lote en reserva forestal pero yo ahí no puedo construir todo lo que quisiera porque es una reserva entonces yo esa posibilidad que sí tengo por plan regulador la vendo en un mercado bursátil y vendo ochocientos metros cuadrados de constructabilidad entonces hay terrenos emisores que son los terrenos afectados ya sea por patrimonio o por temas de regulaciones ambientales se lo vendo en lugares que ya están urbanizados pero que tengo una limitación de altura porque ya completé el CAS entonces yo pago por esa diferencia obviamente pago los impuestos a la municipalidad hay todo un tema ahí de impuestos de tasación pero entonces yo ya puedo construir comprándole los ochocientos metros al tipo de los ochocientos metros cuadrados de aire a mil dólares póngale imagínese son ochocientos mil dólares que todo es el tipo de la de la casa patrimonial capaz que le sale mejor vender el potencial edificable que vender todo y arreglar la casita de cero lo que sea entonces eso es herramientas de uso del suelo que en Costa Rica todavía no hay hay una de las tres que menciono que es que es reajuste de terrenos esa sí hay aplicada pero sí hay y después hay otra que es la que menciono que es CEPAC esa la inventaron en Brasil que esa es vender como a futuro es vender futuras propiedades yo tengo este terreno y lo quiero es un poco como hacen también los fideicomisos y como hacen los investidistas apuestan sobre una inversión que después le va a dar una utilidad mayor entonces esto lo hacen las municipalidades quieren desarrollar una zona que parte tenga equipamiento urbano que parte tenga área pública pero entonces los territorios o los terrenos perdón los terrenos vendibles eso lo saca a la venta a priori aquí vamos a desarrollar una zona residencial de alto nivel y aquí hay unos certificados en los que usted invierte los compra y después usted si quiere desarrolla le salieron más baratos porque ya está limpio y hay plusvalía o si quiere se los vende un tercero interesante eso es la primera pero nos saltan cuatro si voy a ir el punto dos fue lo que ya mencioné es adoptar de lleno la nueva agenda urbana y los objetivos de desarrollo sostenible como hoja de ruta en todos los planes reguladores que en eso sería estos planes reguladores lo que deberían buscar es una mejor movilidad del entorno de la ciudadanía alrededor de un transporte público de calidad de espacios urbanos limpios seguros amigables verdes este tipo de cosas me imagino que a eso es lo que te referiste exactamente digamos adoptar la nueva agenda urbana que es buscar ciudades sostenibles resilientes inclusivas y ya el término resiliencia está pasando de moda porque ahora lo que se busca es que sean regenerativas es decir de todavía mejorar el entorno que había estos 17 objetivos de desarrollo sostenible son en muchos campos hay unos propiamente de las ciudades que aplican a las ciudades pero en realidad hay muchos de aspecto social de equidad de género de eliminación del hambre toda esa cuestión si entonces adoptamos esta nueva agenda urbana y los ODS en todas las municipalidades por ejemplo el colegio de arquitectos ahora solo se mueve alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible en Curriabat estamos justamente promoviendo buscar que se cumplan porque nuestros indicadores estamos cerca de muchos de esos objetivos entonces pasarnos a un esquema de los 17 objetivos de desarrollo sostenible no debería ser tan difícil para Curriabat pero si tenemos mucho rezago en otras en otras municipalidades con respecto a desarrollo sostenible entonces punto 3 nueva agenda urbana punto 2 perdón nueva agenda urbana y objetivos de desarrollo sostenible en las municipalidades y por ende en los planes reguladores y que nos lleva a lo que usted mencionó el punto 3 es el desarrollo urbano orientado al transporte que era lo que yo había mencionado como principal estrategia de gestión territorial paulatinamente y en fases progresivas utilizando la acupuntura urbana y planes piloto en un inicio para su posterior implementación masiva en todo el país siempre los cambios hay mucha adversión a los cambios y los cambios urbanos mayor verdad entonces la estrategia que se emplea en la modernidad es hacer planes pilotos hacer se llama urbanismo táctico digamos procesos previos de un resultado final donde las comunidades participan e intervienen en espacios públicos que si bien tal vez no es el espacio ideal pero es un espacio que se está recuperando sobre todo en los automóviles y de calle para las personas entonces hacer desarrollo urbano orientado al transporte es un desarrollo urbano orientado a las personas porque estamos orientándolo al transporte público que es el que mayor cantidad de personas mueven aún en Costa Rica que el transporte público cada vez viene peor y menos con estas leyes que quieren subir la vida de los ya viejos ponerle 20 años más a los que ya tienen 5 años más pero igual es un riesgo para en términos de seguridad es un riesgo tremendo ¿verdad? y de también entonces más bien enfocarnos a desarrollar las urbanizaciones alrededor de estos nodos que tienen que ser intermodales intermodal es que yo pueda pasarme de un modo de transporte a otro por eso se llama intermodal o multimodal de una manera fácil y con un pago único y que esté además interconectado y que yo pueda por ejemplo montar mi bici en un bus y montarla en el tren o en su defecto llego con una bici pública o con mi bici tengo un parqueo seguro me monta en el tren voy a Cartago en Cartago cojo otra bici pública que hay y me voy al TEC digamos soy profesor del TEC y me voy al TEC y no usé no me comí la presa de la galera de San Pedro de la provincia de la Lima es decir y un absurdo y el tren mal que bien nuestro trencito chuchú funciona mejor que va lento pero llega más rápido pero por lo menos llega a la hora que es un carro como pasa que no nos respetan los cruces y entorpecen esa cuestión entonces el desarrollo urbano el transporte es esencial es intermodalidad es de institutos mixtos porque además entonces usted ahí donde está el nodo de donde llega el tren el metro el bus el taxi público el Uber la bici todo en ese nodo entonces yo tengo un centro comercial y arriba tengo oficinas hasta cierto punto y después tengo residencia entonces ahí se vuelve otra vez la de compactar las ciudades verticalizarlas y mixizar una mini ciudad claro y entonces todo yo lo tengo recorrible entonces no tengo que recurrir al carro porque además parquear el carro en el centro de San José es un dolor no hay parqueos tengo que pagar pero es que aquí en Costa Rica todavía le regalamos un parqueo privado del espacio público a la gente puede dejar un carro parqueado en la acera que ocupa ocho metros cuadrados por lo menos ¿verdad? o nueve metros cuadrados de tres seis por tres ¿verdad? que por eso ya las municipalidades están poniéndose vidas con los parquímetros y todo y la gente se molesta pero es que no se paga una infraestructura y yo que deberían deberíamos tenerla que darle a usted un espacio de parqueo en la calle pública usted como profitero tiene que usted por ejemplo usted quiere guardar su ropa ordenada ¿qué es lo que hace? un clóset entonces es lo mismo yo como Estado no tengo que proveerle el clóset sí pero bueno nos faltan creo que la cuarta y la quinta sí vamos por la cuarta que es involucrar a cada comunidad a través de la participación ciudadana en el análisis de sus problemas urbanos aquí el tema de la participación ciudadana es esencial el problema que tenemos en Costa Rica es que todo esperamos que no lo haga el Estado y si no lo hace entonces todo es culpa del Estado porque para eso pago impuestos y todo pues sí desgraciadamente eso debería funcionar pero sabemos los vicios de nuestro Estado que es un poco más grande de lo que debiera ser eso todo lo tenemos claro hay multiplicidad y multiplicidad de instituciones la mayoría de los presupuestos de las instituciones se van en salarios y bueno una manera de pedir cuentas al Estado y de fiscalizar el Estado y sus y sus y sus acciones es participando no podemos seguir ah no yo no voto porque qué pasa cuando uno no vota digamos de como pasó ahora y como está sucediendo en casi todas partes del mundo es el 25% de la población la que decide quién es el que gobierna claro porque si hay un 50% abstencionismo y normalmente hay una bipolaridad o una dualidad tremenda verdad en una polarización más que bipolaridad una polarización siempre en casi todos los países lo vemos ahora Bolsonaro y Lula lo vimos con Petri es el signo de las democracias modernas modernas verdad entonces esa abstención del 50% y yo que voy a votar por mi candidato irremediablemente finalmente yo no voté por don Rodrigo Chávez por don Rodrigo Chávez votó una de cuatro personas en Costa Rica yo tengo que sufrir menos de la mitad un gobierno que no me representa por un lado ni que y que no representa tres cuartas partes de la población y lo haga bien o mal el 100% de la población se va a ver afectada entonces como es la única manera de eso pues involucrar participando claro participando desde a nivel político que por ejemplo participando a nivel político pero no fue mi intención eso salió de rebote yo participé como ciudadano a mí me atropelló un borracho y yo quería seguir andando en bici y yo quería que mis hijos anduvieran en bici y que dije yo tengo que hacer algo porque esto no lo va a cambiar nadie esto no lo va a cambiar el MOP no lo va a cambiar el CONCEVI de hecho no este año hay más muertes que nunca en bicicleta y motocicleta a pesar de que el CONCEVI tiene 48 años es la segunda agencia de seguridad vial en Latinoamérica en muchos términos de legislación pero en términos de gestión estamos muy rezagados estamos muy mal entonces hay que involucrarse con la con la asociación de desarrollo con la con la municipalidad con el bingo para construir el salón comunal con limpiar los caños porque se está o limpiar el caos del río porque se me está lavando entonces solo involucrándonos la participación ciudadana en el análisis ojo de los problemas y no solo en análisis que me digan ¿qué cree usted que hay que arreglar? no, hay que ver no, no, no es meterse es meterse a trabajar propuestas de las soluciones sí pero sobre todo en la implementación de las mismas el seguimiento y la operación es decir está la parte de que ok yo sí ya digamos mucho y eso lo hacen todos los procesos de obra pública hacemos consultas ciudadanas sí hacen un cabildeo ahí hacen una reunión y votan y la gente y eso pasa un informe y el informe muere en la oficina de los tecnócratas y nunca de lo que se implementó en esa reunión se implementó y nadie le dio seguimiento y nadie lo y que nosotros mismos pidamos cuentas ¿qué pasó con este cabildeo? ¿qué pasó con esta cuestión? nosotros pedimos que se hiciera una ciclovía por decir o que se hiciera unas aceras accesibles a lo largo de esa carretera y construyeron la carretera y iniciaron las aceras ¿quién es el responsable? entonces ese involucramiento como cuarto punto y como quinto que parece mentira pero pero es esencial y se lo digo yo el otro día estuve en una reunión de movilidad éramos nueve mujeres y seis y tres creo que éramos seis hombres con uno que estaba en éramos cuatro hombres y nueve mujeres usted va a todas las turnos a todos los comités de organizados de de las de las de las asadas de las asociaciones la mayoría ahora están siendo dirigidas por mujeres el otro día en el colegio de arquitectos que estuvimos en las elecciones el ochenta por ciento de las comisiones en un ochenta o noventa por ciento eran lideradas por mujeres no solo lideradas sino la mayoría de sus eran mujeres entonces el quinto punto que no por último es el menos importante but not least dicen los amigos ¿verdad? es incluir la perspectiva y equidad de género en cada uno de los puntos mencionados arriba ya que si no tomamos en cuenta a la mitad de la población en las soluciones urbanas a proponer nunca lograremos satisfacer las necesidades de la mayoría es decir en el momento que estamos minimizando invisibilizando la opinión y el trabajo y el esfuerzo y todos la mitad de la población estamos cayendo en lo mismo que esas votaciones polarizadas entonces el mansplaining el machismo los micromachismos toda esa construcción del patriarcado que todos somos víctimas de ella y muchos los hombres nos vemos muy afectados porque también tenemos que cumplir un rol que muchas veces ni sabemos cumplir todas nuestras emociones solo se pueden expresar vía enojo otras emociones si las podemos expresar bueno así fue como nos educaron por dicha esta cuestión va cambiando y hay una deconstrucción de la masculinidad que yo creo que es positiva y está claro también que el el modo de de trabajar de las mujeres es bastante diferente al del hombre los hombres somos por herencia y por por cultura es el la testosterona nos vuelve idiotas verdad y es el el que saque el pecho más verdad para no usar sexistas ahí si tenemos muchos líderes muy cercanos y es eso cuando las mujeres por su naturaleza mucho más compasiva mucho más amable pero a la vez mucho más pragmática porque también el hombre somos somos muy 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 niños todavía creemos somos muy ilusos somos muy muy bien intencionados en muchos casos verdad no sé siempre quiero decir muy bien en el sentido de que que nos emocionamos verdad y tal y echamos para adelante y somos muy pujantes pero muchas veces soñamos cosas muy realizables si hay alguien una mujer que tiene tal plata que tiene tres hijos que no tiene un marido porque es mujer jefa de hogar o lo que sea entonces ese tema ese aspecto de sororidad que también les cuesta mucho a las mujeres por ese mismo patriarcado tenemos que cambiar de competencia a colaborar a colaboración definitivamente cambiar la C de competencia a la C de cooperación de colaborar el liderazgo ya no puede ser una persona además perfecta porque sabemos que nadie es perfecto todos los líderes que se crean en el papel terminan cayendo lo vemos en los líderes populistas lo vemos en los líderes deportivos que son muy buenos en el deporte pero en su vida personal son un desastre entonces esa idea de un líder mesiánico verdad de un Jesucristo ya no es el mundo no es de una sola persona todos tenemos algo que aportar y las mujeres mucho que aportar mucho que aportar y lo están haciendo pero todavía no es suficiente su nivel de participación porque si las vemos muy bien en asadas y las vemos muy bien en estos niveles inferiores de organización inferiores en el sentido más populares de la pirata de base en la punta de esa organización jerárquica ya no son tantas verdad no no ahí es donde menos estamos en efecto y bueno en medio de estas cinco propuestas que están muy interesantes muy inclusivas en un país bueno que estamos en un no solo el país todo el mundo está en un gran proceso de cambio y aterrizando nuestra realidad vemos un poco lo que está pasando con todo el sistema especialmente de movilidad de transporte público que sigue siendo un tema que parecía que iba a avanzar y de nuevo estamos en el punto de salida por hablar de uno ¿qué ideas tenés para poder convencer a la ciudadanía que necesitamos para comenzar a implementar y a realmente empujar estos procesos de cambio porque mientras tanto las ciudades siguen creciendo de una manera desordenada seguimos sin tener todos esos servicios que necesitamos seguimos teniendo que echar mano al carro porque no podemos nos da miedo salir cuando también eso es un sentido a veces de inseguridad que no tomamos ese espacio público que ¿cómo podemos aterrizar un poco eso? ¿cómo lo están haciendo ustedes o cuál es tu propuesta desde un cantón como el de Curridaba? Bueno desde un cantón como Curridaba se han hecho varias cuestiones que han funcionado y que han dejado funcionar y que se tienen que retomar por ejemplo ahora con la digitalización el tema de la innovación urbana y innovación en general y tecnológica yo creo que una cosa que se ha notado por internet y redes sociales y todo es que ahora hay más voz para la gente es decir cualquier ciudadano de alguna manera puede expresar si puede llegarle a otra cantidad de ciudadanos y unir sus dudas y eso entonces yo creo que la canalización de todas estas cuestiones a través de plataformas digitales que no sirvan como filtro como nos ha pasado con las contestadoras telefónicas ¿verdad? Claro, claro bueno hay que sistematizar también ese proceso de comunicación cuando oye que el que le atiende es con un acento otro lado y uno dice no quiero hablar con un tico que esté en Costa Rica y que sepa lo que estoy sufriendo bueno digo cualquier otra empresa perdón que mencione una pero como el cuento de doña Eugenia ¿verdad? entonces estas plataformas en Curriabat funcionó muy bien ahora está caída la plataforma y queremos ver por qué es Yo Alcalde era una plataforma donde uno digitalmente tomaba una foto había una cuestión de una basura en mal lugar la reportaba según un menú a donde había que reportar había un informe entonces uno le podía dar seguimiento entonces uno podía ir jodiendo y jodiendo y jodiendo y jodiendo claro y es una manera ser exigiendo y exigiendo claro como estamos de mal que hasta que un derecho lo vemos como una jodarria claro y es un ejercicio ciudadano también de participación ciudadana pero yo creo que las primeras cosas que hay que mejorar para que esa participación ciudadana sea fehaciente es el modo de elegir los dictados los regidores los concejales esas votaciones que son por listas no funcionan empezando por los diputados y otra cosa que para mí no funciona no soy experto en digamos en ciencias políticas nada es que si ahí tenemos independencia de poderes que las votaciones de los magistrados sean secretas por ejemplo entiendo que las tenga que hacer los representantes del pueblo porque son los representantes del pueblo que están eligiendo otro poder que es el el poder judicial ¿verdad? sí pero 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 tenemos esos problemas de representación democrática y entre esos problemas además volviendo al tema del gigantismo estatal y de todo es un tema también y que tiene que ver para todos los políticos un tema de rendición de cuentas que no tenemos por ejemplo con el servicio civil entonces vemos como por ejemplo en el MOB puede pasar desde Méndez Mata hasta don Luis Amador que los que mandan son los mandos medios los que lleven ahí 20 años en su puesto por servicio civil que saben que con el mismo esfuerzo van a recibir su sueldo que si hay algo que no están convencidos y todo no lo hacen porque nunca los van a despedir el ministro el viceministro anterior era de 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 seguridad vial que se llama el uno de los dos viceministerios del MOB don Eduardo Orenes el gran creador del programa una persona totalmente digamos sensible a todos estos temas del desarrollo urbano del transporte y pegó contra el contra el mecanismo contra el mecanismo sí 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 el sistema ha sido un sistema en ese sentido quiero recordarlo implementado a lo largo de mucho tiempo que de una u otra manera dice está volviendo obsoleto ¿verdad? sí el servicio social el servicio civil perdón yo creo que es que es necesario es decir no podemos estar cambiando todos los burócratas cada vez que cambia el por no no y no se trata de eso no se trata de eso las personas que están en un puesto tienen que tener sus niveles técnicos y de conocimiento adecuados pero que se les evalúe su desempeño y que se les evalúe bien pero no como a los del MEP también que todos los maestros son arriba de 90 mentiras eso sabemos que es falso sí pero bueno entonces es más la participación ciudadana pregunta Adrián uno de nuestros virnautas que cómo cómo puede aportar una firma de arquitectura en esta transformación digamos esta transformación de la ciudad yo creo que el aporte que podemos hacer como firma es hacer lo mismo que le estamos diciendo a los ciudadanos de involucrarnos más en el gremio y no solo por una función necesariamente digamos puede haber un interés lógico por algo hay empresas y por algo se lucra para ganar plata eso no tiene que estar satanizado pero sí tiene que haber una compensación entonces por ejemplo los programas de responsabilidad social empresarial son muy importantes de todo tipo ¿verdad? por ejemplo en OPB tenemos el de restauración de edificios patrimoniales que lo donamos sobre todo al Ministerio de Educación Pública que es el que tiene más edificios patrimoniales entonces hemos ganado nuestros servicios para restauraciones como la del Liceo Costa Rica nuestra señora es decir el Liceo de de señoritas el San Luis Gonzaga varios proyectos hemos hecho a nivel digamos pro bono ¿verdad? no hemos ganado en eso nos sirve nos sirve como imagen ciertamente es un bien intangible lo hacemos más porque realmente queremos devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos da entonces yo creo que si todas las empresas tienen programas de responsabilidad social empresarial que no sea Greenwash ¿verdad? que eso por ejemplo nosotros somos bandera azul ecológica y se nos evalúa todos los años y todo entonces no podemos hacer como que Greenwash más bien cada año se pone más estricto la valoración de los puntos que uno somete a evaluación entonces creo que si todas las empresas tienen programas de responsabilidad social empresarial que sus miembros directores se involucren en las diferentes organizaciones y cámaras por ejemplo nosotros participamos en varios grupos si además tenemos por ejemplo en el caso de nosotros alianzas con las universidades damos clases en las universidades recibimos pasantes hay toda esa transferencia muy rica de la juventud hacia las personas que ya que tenemos cierta edad que ya nos da pereza innovar entonces esta sangre fresca siempre ayuda todo ese proceso de involucramiento es el que necesitamos para todo en la vida es decir las cosas no nos pueden llegar no podemos tener una ciudad como la que queremos y esperar que sea un urbanista en el escritorio de la municipalidad X el que en sus ocho horas diarias después de ir a tomar café después de que chateó después de que todo diga bueno qué hago hoy con mi ciudad no no podemos tenemos que involucrarnos a un tecnócrata o a un burócrata y esperar que las cosas salgan bien es decir si nosotros queremos asegurarnos cuando yo quiero que las cosas salgan bien o cómo me aseguro que las cosas salgan bien en mi en mi super ego cuando yo me involucro y yo verifico y yo entonces si no las hace las hago yo porque sé que por lo menos yo las hago medianamente bien digamos en caso que uno se queje de que hay una persona que no funciona entonces qué pasa normalmente cuando una persona no funciona tiene que venir o su superior o un subalterno a reemplazar el trabajo que no está haciendo entonces eso es lo que tenemos que hacer involucrarnos involucrarnos si creo que ya cerrando porque ya se nos acabó la hora me parece que parte de tus planteamientos vienen pasan mucho por tomar conciencia de nosotras y nosotros como ciudadanos y ciudadanas activas que tenemos que participar en este proceso que no podemos seguir quedándonos en la elección simple de del alcalde de la representación de las alcaldías de los municipios y del sector de lo que es asamblea legislativa y poder ejecutivo tenemos que estar más allí ¿verdad? y no solo quejanos en redes porque eso es lo más fácil por supuesto y muchos de nuestros líderes están respondiendo a eso básicamente ah claro y eso no es a los gritos de redes entonces ya todo el mundo se opuso a poner el caso de los 20 años ¿verdad? ciertas organizaciones nos juntamos y mandamos nuestras cartas le están haciendo consulta la asamblea y pero ya el mob ya ya ha hecho un poquito para atrás ya hay un claro pero sí 20 que sean 17 años y así es así desgraciadamente es el juego político así son las democracias y está bien porque está bien que las minorías también tengan su forma de obtener sí somos un grupo de opresión los derechos humanos son para todos no es que una minoría nos está imponiendo al resto no es que está una minoría está exigiendo ser tratada como el resto claro efectivamente bueno Ramón muchas gracias otro día te voy a invitar para que hablemos de a convivir porque me parece que es un tema también muy muy importante sí con mucho gusto vemos que es un tema que cuesta a veces paternizar y demás pero bueno ahí vamos con varios programas la que me llevó a todo este tema del urbanismo es decir esta vida uno nunca sabe como dicen esos son los caminos del señor a mí me tuvo que venir un borracho atropellar para darme cuenta de todo esto hace 15 años claro a este señor porque mi vida cambió claro claro no no entonces ese programa número 2 voy a ponerme de acuerdo con vos más adelante perfecto igualmente y que tengan una muy bonita semana igual hasta el otro lunes días